Hola, hola Bici rara Bueno, para nosotros, ¿no? Era como una fixi Pero con freno de disco a cable Bueno, hola, hola Amigos, amigas Familia Acá Caminando Nada de bici Aprovechando un poco del sol No me acuerdo qué es, vitamina D y no sé qué vitamina más Feliz cumpleaños, Matu Ya te lo dije ayer, pero bueno Bueno, hoy es Vídeito cortito Solamente para que no se olviden que el U existe Que acá seguimos Acá sigo Un día más Como dice el indio, el que abandona no tiene premio Se hace difícil, pero bueno Hasta ahora no abandonamos ¿En qué colores? Reina en colores ¿Quién se acuerda de Reina en colores? Bueno, hace el momento de que Ustedes me tienen que motivar a mí El youtuber Decayó El youtuber está pasando Momentos difíciles Momentos que nunca se Nadie nunca pensó que iba a vivir Vivencias Y esas cosas Y esas cosas Pero bueno Así es la vida, ¿no? El youtuber recapacita Recapitula Qué grande Ahora me siento con Obviamente que es imposible Pero Puedo hablar en tercera persona Como el Diego Vamos Diego hoy, ¿eh? Bueno, nada Saludos A mi familia A mis amigos Saludos a mi familia de sangre Y a mi familia Que la vida me dio Mi familia que tengo En todas las provincias Saludos a la horne Vamos horne Que no me caiga, ¿ah? No sé si lo ves culiada o no El gonzi Pero bueno Vos Sos influencer Así que Se ve que Tu parte influencer Con mi parte Youtuber No, no Hay pelea de egos Ahí Bueno, nada Espero que Que todos mis amigos Y amigas Estén bien Familia No tengo perro Pero bueno, nada Los quiero mucho Y no se olviden De darle like Y... Chao Yo salido como si fuera italiano No sé qué verga me dicen Perdón, perdón Es el vocabulario Vocabulario mexicano Eh... Bueno, nada Espero que comenten Pregunten Boluden como yo Y... Y nada Vamos Vamos a por ello Y bueno Hoy es un sábado Para decir Bueno Está igual Como dijo la gran Malú Y no sé si está bien dicho Bien empleado A tomar por culo Y bueno Nada Les dije que los quiero mucho Bueno, acá les muestro Un poquito más el laguito Solcito Bello día Saludo a Ariel De Mexican Boy Algún día voy a hacer un videíto Inspirado En vos Y te voy a dar Un... The next level In the video Pero bueno Por ahora Nada Eso Sale esto Que ya para mí es demasiado Bueno Que tengan un buen sábado Ojalá que gane Argentina Y bueno Y si no El deporte siempre da revancha Y... Y aparte de ser youtuber Hay una parte de... Deportista en mí Y nada Eso A pensar en positivo Chao amici Vamos que se puede Ok